Un grupo de turistas procedentes de Austin, Texas, llegaron a la isla con un total de 200 cascos para que sean donados a igual número de infantes que carecen de un casco idóneo para que sean trasladados por sus padres a través de su único vehículo como lo es la motocicleta. Irma Fernández Silva, quien coordinó la entrega de cascos en conjunto con la Policía Federal Preventiva, nos dio los detalles. Sí, somos de Austin, Texas y estos cascos son donados de familias de Austin, de iglesias y de miembros de la escuela de los niños en Austin. Es una agrupación para ayudar a los que, bueno, para evitar accidentes, para evitar algún riesgo, ¿no? Claro, porque vemos que niños muy jovencitos, muy chiquitos que andan en las motos y que no tienen cascos. Así que nosotros tenemos casa aquí, ya tenemos muchos años viniendo y los niños notaron que los niños no tienen cascos y querían ayudar. ¿Cuántos cascos se van a donar? 200 hoy. 200, ¿seguirán en los próximos días o cada mes? Sí, como cada seis meses vamos a venir con como 200, 300 cascos cada vez. Sí, claro, yo sé que aquí en Cozumel es muy difícil encontrar los cascos chiquitos, por eso los traemos, pero es muy importante que protejan a los niños. Con imágenes de Julio May, informo para Canal 10, Landy Vera.